Música Deseo en esta ocasión invitarlos a participar en el curso Rock y filosofía en búsqueda del sentido un curso de tres encuentros en donde hablaremos de filosofía Aristóteles alguna vez dijo que la filosofía es más filosófica que la historia porque en la obra de arte particular se expresa o nos remite a lo esencial, a lo universal por otro lado el Rock ha sido desde la segunda parte del siglo XX y principios del siglo XXI una expresión de jóvenes que van en búsqueda del sentido de la vida que es justamente el centro de la filosofía a mi modo de ver por eso vamos a conjugar ambas cosas y vamos a ir transitando juntos un camino con distintas y variadas experiencias de la música popular que nos van a ir llevando poco a poco a encontrarnos con nosotros mismos y con el sentido trascendente de la vida buscando siempre un porqué, buscando un paraqué tratando de encontrarnos en el otro, con el otro, con nuestra propia también identidad muchísimas gracias por estar, no dejo de esperarnos